Estarás con más que silencio Toda la mente en tus manos y en mi alma Vamos a bajar despacito, vamos a bajar despacito Ahí está, ahí está, solo existe Ahora viene, en el silencio que ya tenemos a mis redes Solo los signos musicales de los dos Ahí mamá Chico igual, chico igual Chico igual Chico igual Ya también No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no Y es por mis caras, y es que ya lo quisiera Cominarte de tus manos, y ya, y no me hagas Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video